Más de 30 mineros ingresaron a la fuerza a las instalaciones del Ministerio del Trabajo ubicado en la avenida Sala Berry, arrasando con todo a su paso. Rejas, ventanas y el mobiliario de la entidad quedaron inutilizables. El motivo de la gresca, según el comunicado del ministerio, habría sido el malestar por parte de la Federación Nacional de Mineros del Perú después de que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía no llegara a una reunión convocada por la entidad pública. A la falta y la inasistencia de la Sociedad Nacional de Minería, nosotros firmamos el acta de asistencia y pasamos a retirarnos. Quisimos hacer algunas arengas, quisimos tomarnos una foto y ahí es donde empezaron a agredirnos a la policía, empezaron a subir contingentes. Y decidimos desnudarnos, sí. ¿Por qué? Porque la policía subió, subió a agredirnos, el contingente subió y no podíamos permitir que nos disparen, señorita. Estamos ejerciendo un derecho constitucional, vuelvo a repetir. Un grupo de mineros se ubicó en el tercer piso del Ministerio del Trabajo durante varias horas, perturbando el orden público. Así quedó el frontis del Ministerio del Trabajo después del enfrentamiento entre la policía y los mineros. Este último grupo pide a la entidad del Estado que cumpla las demandas que ellos están exigiendo. Quieren eliminar la reposición con la indemnización y eso no lo podemos permitir. Lo disfrazan, lo disfrazan de una u otra manera con la única intención de liquidar a los trabajadores bajo ningún sustento. Y nosotros estamos aquí para luchar. Para eso hemos venido, ejerciendo un derecho constitucional, señorita. Un gran despliegue policial intentó dispersar a los manifestantes con bombas lacrimógenas. ¡Los congresistas de Frente Amplio, María Elena Foronda y Humberto Morales, llegaron hasta el lugar para respaldar a los trabajadores! Sin embargo, terminaron enfrentados con la policía. De los 30 mineros que ingresaron al ministerio, 17 de ellos fueron detenidos por la policía, incluido Jorge Juárez, secretario general de la Federación Nacional Minera. Actualmente los capturados se encuentran en el Departamento de Investigación Criminal de Jesús María.